Y no sé, yo hace ya una hora y la verdad, como bahiense me siento triste. Esa es la sensación. Vine con alguna idea de hacer una cola, pero esto me parece una vergüenza. Mi carnet se vence el 13. Vos no podés salir de Bahía Blanca, como te decía el hombre, te hacen una multa, tenés problema porque no tenés el carnet, y acá el único problema es en Bahía Blanca. Es posible que se tenga que hacer esta fila para hacer una renovación. No, no, para turno de renovación. Después para renovación hay que hacer otra cola más. ¿Usted sabe que a partir de hoy hay una nueva página donde se puede solicitar el turno? ¿Está informado de eso? No, no sabía. Solicité turno, como dice la página, y nunca me contestaron. ¿Nunca recibió mail? Nunca, nunca, jamás. Y así le pasa a toda esta gente también. Hace una semana volví a reiterar el turno, tampoco. Tampoco. Recién cuando me estaba bajando del coche salió otra notificación que informa a la municipalidad que abrió una nueva página. Sí, hay una nueva página que funciona a partir de hoy. Claro, pero esto no. El problema es que yo hace un año, en junio, que se me venció. Y no lo puedo renovar. Vine dos veces acá. Y le digo, no puedo salir de Bahía, estoy acorralado, porque no puedo circular en otro lado. Es solamente en Bahía. Digo, ¿cómo tengo que hacer? Es una vergüenza, porque pueden poner más bocas de atención al público. Hay gente, tienen gente. Y debe hacer más de una hora. ¿Por qué motivo? ¿Viene por la renovación del carnet? Sí. ¿Sabe que hay una nueva página ahora? ¿Le avisaron algo? No. No me avisaron que hay una nueva página. Hasta ahora tenía entendido que no funcionaba la página. No funcionaba la que tienen ahora. Claro, hasta la semana pasada, mis hijos estuvieron tratando y me dijeron que no. De hecho, esta cola por algo está. Tremendo, esto no puede ser así. ¿Va a intentar con la nueva página que funciona a partir de hoy? Sí, le intenté. Me dijeron que sí, vine acá y no. O sea, intenté temprano con la nueva página que salió ahí. No, nada. Me dijeron que no tengo el turno, que tengo que... Me mandó a hacer cola para sacar el turno. Así que voy a sacar otra vez, porque ya saqué acá yo. ¿Y qué pasó? Nada. Nunca me llegó el turno a mi casa, que me iba a llegar para que viniera a renovar. Nunca me llegó, sigo esperando. A partir de hoy, si se pone en funcionamiento la nueva página, donde tienen que solicitar el turno y puede ser el seguimiento. ¿Pero qué página es? ¿Una página municipal? Nueva municipal, exactamente. Bueno, ya que estamos acá, ahora continuaremos. Y es una vergüenza. Esto es una tomada de peor a la gente. Aparte de perder tiempo, que uno tiene su tiempo. Ni imaginar con el tema del carnet vencido, señor. No, ¿sabés cuál es el problema? Porque hoy me estaban diciendo un amigo, dice, vos choca o te chocan. Y el seguro no te da bolillas. Dice, ¿por qué? Porque tenés el carnet vencido. ¿Y a quién le tenés que reclamar? Hacé juicio a la municipalidad. Yo soy convencido que esto, con un poco de voluntad de la municipalidad, tendría que solucionarse de otra manera. O sea, acá en un lugar amplio pongan un mostrador bien grande que ocupe con 10 personas dando turnos, y yo creo que se puede solucionar. Intendente, ponga más gente, por favor, porque esto no tiene que ser así. Intendente, Gai, haces las cosas bien porque te has gastado plata en otras cosas que están muy bonitas, como la ciclovía, como las macetas. Entonces ponés más gente o ponés hora extra. Nunca pasó en Bahía Blanca, aparte, que tuviéramos... De hecho, no pasa en otras ciudades, como La Pampa, en muchas ciudades. La gente saca el carnet normalmente. No sé acá qué nos pasó a los bahienses. Mira, en Cava se hace por internet, y a mí ni siquiera me contestaron el WhatsApp. Yo tengo toda la paciencia del mundo, pero esto es este... No sé, la verdad me siento avergonzado como bahienses.